¿Está, güey? Ahora este puto, ¿por qué me mató? ¿A dónde vas, güey? ¿A dónde vas, puto? ¡Hajajaja! ¡Hajajaja! ¿A dónde iba? ¿A dónde ibas, maricón? ¡Ah! ¡Me caí en la verga! ¡Hijo de su puta, man! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no Ah, pinche dueces, mata amigos Mataste a tu ca... Mataste a tu camarada Si, a huevo, por puto wey Por eso te mato wey ¿Adónde vas wey? esto no se va a quedar así pinche vato maricón te dije que no se iba a quedar así no 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, si pinche puto! Y me mata mi camarada ¡Ah, sentry! ¡Gracias! ¡Ah, sentry! ¡Uh oh! ¡Ah, sentry! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó, Joseph? ¿Quién te mató? ¡Gracias! ¿Qué pasó, Joseph? ¡Mister! ¡Momento! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias por ser! ¡Gracias! 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 ¡Qué pasó, Spurro, Espíritas! ¡Sí, FAN! ¡Jáven, Capacitante! ¡Mira la de los vistas! ¡Jáven, no hay ca посмотрé! ¡Vamos! ¡Gracias! para que veas quien es tu padre para que veas quien es tu padre yo bueno te había sacado esa madre entonces que joseph te gusto o no y y y